presentar sus saludos o las delegaciones diplomáticas especiales debidamente acreditadas en el país están saludando al presidente Pedro Castillo. Vemos que está teniendo un momento especial con cada uno de ellos, están en cierta manera chocando los codos como símbolo de saludo, cruzan algunas palabras. Tenemos delegaciones debidamente acreditadas como, por ejemplo, las que en unos momentos más va a proceder a saludar, como la de Qatar. Felicidades, soy embajador de República de Corea. Muy bienvenido, mi hermano. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido a Perú. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Señor presidente, felicitaciones desde la India. Muchas gracias, hermano. Bienvenido. Muchos éxitos. Bendiciones, señor presidente. Esa es la Organización de Aviación Silvina Internacional. Estamos a su lugar. Bienvenido a Perú, hermano. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un honor tenerla, mi hermana. Bienvenido. Gracias. Gracias, señor hermano. Es un honor estar aquí con ustedes. Presidente, canciller de Uruguay, recién ha salido el presidente de la calle, que lamentablemente estaba con petición de cuenta, no pudo venir. Me pidió un especial saludo. Ya ha tenido oportunidad de venir. ¿Pedú? Yo soy el embajador de Uruguay. Lo invité a tomar unos pastos. ¿Se acuerda que me llame? Sí, gracias. Vamos a tomar unos pastos. Está pendiente. Muy bien. Un gusto grande. Gracias. Señor presidente, felicitaciones de parte de la Organización de Estados Unidos, siempre hay disposición para apoyarlo en temas de educación y futuro. Gracias. Bienvenido. Es un tema de tomar el sistema muy importante. Presidente, yo soy de ti. Gracias por la llamada que pudimos. Gracias. Gracias. Perú, que están saludando al presidente Castillo. También, luego de él, está también la vicepresidenta Dina Boluarte, que está siguiendo al presidente Castillo. Ya hemos escuchado delegaciones de Alemania, de también países como Qatar, Marruecos, y las Naciones Unidas también. Todas delegaciones diplomáticas que siguen saludando al presidente Castillo. Muchas gracias. Usted también. Es un honor tenerle aquí. Muchas gracias. ¿Cómo está bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el futuro. Eso esperábamos. Es un honor tenerle acá. Muchas gracias. Gracias. La delegación china ha presentado también una carta especial que ya le alcanzó al presidente Castillo. Y él continúa en estos momentos recibiendo el saludo de más delegaciones diplomáticas, misiones especiales, que por protocolos de bioseguridad se han organizado aquí, en este salón, que es la Sala A, la Sala Cajamarquía, el Centro de Convenciones Lima. Bueno, vamos a la república china. Muchas felicidades y feliz bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. ¿Cómo está? Quisiera transmitir. Gracias. Feliz bicentenario. Gracias. Presidente de la República Dominicana. Queremos trabajar con ustedes. Gracias. Tenemos ahora un representante de la República Dominicana que está intercambiando algunas palabras con el presidente Pedro Castillo. A ver, escuchen. Estamos con el vicepresidente del Consejo Nacional de Cambio Climático. El vicepresidente es el director. Muchas gracias. Empecemos con nuestras escuelas ahora. Muchas gracias. Claro, y con los portederos. Sí, sí, y con tuerías. ¿Por qué limpiar? Sí, turismo. Quisiéramos hacer un pacto con usted, con turismo. ¿Es un turismo? Perfecto. Porque el Perú es un... Por eso, muchas gracias. Ok. Gracias. ¿Cómo está bien? En Irlanda, es como el Perú. Sí, gracias, hermano. Mi hermana, ¿cómo estamos? Muy buenas. En nombre del país de los Países Bajos, quiero felicitarle por su toma de posesión. Le deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Tenemos un representante de los Países Bajos que también le presentaba un saludo al presidente Castillo. Muchas gracias. Es un honor tenerle acá. Gracias. Ahora el embajador de Turquía también le presenta sus saludos a nombre de este país. Gracias. Gracias. Muy buenas. Dale vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera, entonces, continúa el saludo protocolar al presidente Castillo. Nos encontramos en lo que es el inicio de este evento protocolar, aquí en el Centro de Convenciones Lima, en San Borja. El presidente ya desde hace unos minutos ha iniciado este saludo que resaltamos por medidas de bioseguridad. Se ha organizado este saludo en cinco grupos. Nosotros nos encontramos ahora en la sala A, que es la sala Cajamarquilla. Aquí se ha dispuesto que las delegaciones extranjeras diplomáticas acreditadas, como algunas embajadas como Polonia, Chile, Uruguay, la Unión Europea, las misiones especiales, como también el canciller de Cuba, el país de Ghana, Qatar, también representantes de otros países como Marruecos, presenten sus saludos al mandatario. Luego de ello también vamos a pasar a otra sala, que es la sala Guayamarca, donde tendremos a las altas autoridades nacionales, como generales de las forras armadas y policiales, entre otros. Ahora estamos apreciando el saludo de más delegaciones extranjeras. Soy un agricultor y siembro esa papa pronto. Mi abuelo era de Sacabamba, señor presidente. ¿Ah, sí? Oblitas. Oblitas, sí. Gracias. Gracias a los editores, felicitaciones de parte del gobierno y del pueblo italiano, donde tantos peruanos están viviendo ahí, claramente integrados. Un saludo del representante de Italia, el embajador de Italia. Yo creo que no queda otro camino que unir los pueblos hoy. Ahora estamos viendo al presidente Castillo con representantes de la Embajada de Canadá. Y ahora el canciller de Venezuela. Presidente Maduro, le mando un gran abrazo. Gracias. Y bueno, la felicitación por su bicentenario, que es nuestro bicentenario. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. ¿Cómo está, mi hermano? Gracias. Entonces, dos representantes de la Embajada de Venezuela, aquí en el Perú. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Presidente, soy el representante de Naciones Unidas. El secretario general, Antonio Guterres, le manda un abrazo, un saludo y los deseos de éxito. Extíndele mi abrazo. Es un nombre. Muchas gracias. Hemos tenido entonces también el saludo del representante de las Naciones Unidas. Ahora otro, otra misión. Compañero, muchas gracias. Gracias. Extiéndanle un abrazo. Un abrazo. Nicaragua, la señora Rosario, le auguran tu autoridad. Mucho éxito, muchas bendiciones. Saludos a Nicaragua. Nicaragua, también solidaridad del presidente. Le desea éxito en su voluntad. Éxito también a este pueblo. Tranquilo, muchas gracias. En la misma canadron, donicia. Señor presidente Putin, le está mandando saludos, hace mejores augurios en la función de su gobierno. Bueno, vamos a priorizar visitar a Rusia para ver el caso de la vacuna. Muchas gracias. Hemos escuchado el saludo del representante, del presidente Vladimir Putin, de Rusia, que expresa este saludo del presidente Castillo. Ahora tenemos a otro representante de otra misión especial. Ahora vemos a representantes de la embajada de Ghana. Gracias, señora Rosario. Gracias. Sí, sí, a mi suerte. No, 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 no. Gracias. Gracias. Bien. Bien, ahora lo que va a proceder, luego de que el presidente Castillo ha recibido el saludo de todas estas delegaciones diplomáticas acreditadas en el país que han llegado para este evento especial, él va a dirigir unas palabras aquí, frente a todos ellos, como agradecimiento al saludo que le han presentado esta noche. Escuchemos. De las hermanas repúblicas de América Latina y el Caribe de todo el mundo. Es un honor inmenso tenerlos acá y quisiera trasladarlas a ustedes el gran amor y el cariño que tenemos a los hermanos países del mundo, en nombre de este pueblo, en nombre de todos los peruanos, que el día de hoy han dejado y dejan en mí una gran responsabilidad. Esta responsabilidad no se haría una realidad si vivimos aislados del resto de los pueblos y del resto de los países. Creemos importante decirlos en este momento que así como nosotros como maestros que hemos trasladado a nuestros niños, que las familias no deben estar solas, que las comunidades no deben estar solas, que los hombres tienen que hacer una lucha conjunta, que los hombres tenemos que juntarnos para hacer un trabajo, que los pueblos tenemos que juntarnos, así también como hemos compartido en el aula, hoy vengo a compartir este compromiso, dentro y fuera del Perú. En nombre del Perú, quisiéramos que juntamente con ustedes hagamos el esfuerzo por la más amplia unidad de los pueblos del mundo. Hacemos un esfuerzo por invertir menos en armas, por invertir menos en cosas que no producen y nos lastimamos entre países hermanos, países nuestros. Y ocupemos más el tiempo y ocupemos más las inversiones y ocupemos más nuestro esfuerzo en encaminar para que los hermanos de todo el mundo tengan un acceso a la educación, a la salud, que hoy esta pandemia ha desnudado muchísimas realidades. Hay que garantizar la alimentación de nuestros hijos y las familias. Hay que garantizar que nuestros hijos y las familias del Perú y del mundo tengan confianza en sus autoridades, que la declaremos, no solamente la guerra a la pandemia, sino también declaremos la guerra a ciertas indiferencias, a ciertos distanciamientos. Yo vengo del norte del país, yo vengo de abajo. Quien sabe, para ustedes es algo extraño verme puesto el sombrero, que me la puse desde pequeño, desde que tuve uso de razón, porque venimos de esa familia. Hoy mis padres están acá. Mis padres son iletrados. Mi madre no conoce una letra. Mi padre, una simple raya para él significa su rúbrica, pero sin conocer una letra, hicieron todo el esfuerzo que dentro de los nueve hermanos, yo que soy el tercero, incluido todos mis hermanos, hicieron un gran esfuerzo para hacerme profesional, con el mismo sudor de la familia. Y hoy entiendo que sí se puede que las familias que vienen de abajo con el propio esfuerzo de la misma familia, que hemos salido adelante, pero también hay muchas familias que se han quedado en este sacrificio por seguir adelante. No los abandonemos a las familias, yo los invoco. Menos a las escuelas, menos a los niños. Hagamos algo por ellos. Yo soy una persona que estoy convencido y daré mi vida si es posible para que no se lastimen a los niños y que tengan una educación de calidad como derecho constitucional. Y que tengan también acceso a la salud sin miramientos, sin discriminaciones y sin privilegios. Dejemos al lado las diferencias. Y me siento totalmente orgulloso de conducir estas palabras a todos y cada uno de ustedes. Y no miremos que nos distinga la raza. No miremos distinciones de lenguas. No miremos distinciones de posiciones políticas, religiosas. El Perú hoy en día, así como ante los ojos del mundo, también en el interior de nuestro país, también hay diferentes etnias. También hay diferentes razas, posiciones económicas, religiosas, culturas. Y los traslado a ustedes este saludo inmenso en nombre de mis maestros del Perú, en nombre de los ronderos del Perú, en nombre de los agricultores del Perú, de mis hermanos quechua, los aymaras, los conivos, los chipivos, los aguajún, todos mis hermanos, los hermanos afroperuanos, y también en nombre de aquellos hombres y mujeres que están formando cola en los hospitales, esperando que se les llevemos un poco de oxígeno para salvarle la vida. Luchemos por la salud y la vida antes de luchar por otra cosa. Bienvenidos al Perú. Siéntase como en casa. Cuánto quisiera llevarles a mi tierra natal. Una provincia serrana, que ahí compartimos lo que la naturaleza nos proporciona. Yo vivo en el campo, nunca viví en la ciudad, ni siquiera en un distrito, y de ahí vengo. He vivido en esa comunidad, nos hemos forjado, he vuelto a esa escuelita que mi padre me matriculó y he sido docente y director en esa escuela mucho tiempo. Pedir licencia para ser candidato del pueblo me da esta facultad, terminando este mandato volveré ahí, porque seguiré siendo un luchador y convencido por la educación. Bienvenidos hermanos, los estimo mucho a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ha sido palabras de agradecimiento del presidente Pedro Castillo a todas las delegaciones presentes en la sala, en el salón Cajamarquilla del centro de convenciones Lima en San Borja. Gracias. Gracias.